Estamos en contacto Nidia con Eliana Correa, ella es fotógrafa, es oriunda, me va a corregir, pero de Costa Grande, está trabajando en la zona de Diamante, trabaja en eventos también, así que ha sido uno de los sectores más castigados durante el 2020, y ahora con un curso de fotografía que ya terminó el primero y se abre la inscripción para el segundo. Bueno, ella nos va a contar. Eliana, Nidia Walter desde Canal 6, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás Nidia? ¿Cómo estás Walter? ¿Todo bien? Bien, 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 bueno. 18 de conocer, a ver cómo ha resultado esta primera etapa de un curso, ahora otra, ¿no? Como decíamos, todo el tiempo estamos sacando fotos, ¿no? Nada mejor que capacitar, aunque sea en el celular, digamos, si no nos da para comprarnos una cámara, ¿no? Aunque sea en el celular. Sí, la verdad que es un rubro que está creciendo cada día más, y justamente por esto que vos decías, Nidia, todo el tiempo estamos sacando fotos con el celular o con la gente que tiene cámara o con lo que tenga, ¿no? Y eso también da estas ganas por ahí de la gente de poder aprovechar. Los celulares vienen cada vez con mejores cámaras, con más herramientas, y por ahí pasa que mucha gente tiene en su casa, como decían ustedes, la cámara heredada o guardada, o que en algún momento la pudieron comprar, y dicen, mirá, no le saco el jugo, la verdad que no la aprovecho, yo sé que tiene un montón de cosas y no la sé usar, así que, por suerte, el primer taller que vimos, que terminó la semana pasada, tuvo muchísima convocatoria, y bueno, eso también hace que se vuelva a abrir, ¿no? Y que sea extensivo para invitar a toda la comunidad a participar. Bueno, ¿cuándo se dicta el curso? ¿Bajo qué modalidad? ¿Qué costo tiene? Bueno, esto va a ser de manera presencial, una vez por semana, el horario ya está definido, va a arrancar el jueves 30 de septiembre, y se va a dictar todos los jueves en el SIC, en el Centro Integrador Comunitario de aquí de Diamante, y es gratuito, porque es un taller que está organizado conjuntamente con la Municipalidad de Diamante, así que está buenísimo eso también. Muy bien, Eliana, sobre todo buscando distintos lugares, ¿no? ¿Desde qué edad se pueden inscribir hasta qué edad también todo esto? ¿Tienen que tener la cámara? ¿Se les presta alguna cámara también? ¿Comparten? ¿Cómo es este tema? No hay límites de edad, es para adultos en general, así que no hay una limitación de edad, que por ahí es una preocupación esto, porque hay muchos talleres que por ahí están destinados a los más chicos, a los más jóvenes, en este caso está abierto para que se puedan sumar más allá de la edad que tengan, y tampoco es un limitante el no tener cámara, si teniendo celular, ¿no? Pueden sumarse con la cámara que tengan, pueden ser reflex profesionales, pueden ser semi profesionales, pueden ser compactas, o puede ser también el celular. Por eso te decía que está buenísimo y que es súper inclusivo porque se pueden sumar con lo que tengan. Claro. Observamos que los celulares cada vez vienen en lo que es la aplicación de cámara, ¿no? Además de venir ya con cámaras específicas, te da esa posibilidad, esa flexibilidad, ¿no? De manejar la luz, la distancia, bueno, distintos aspectos que tienen que ver con la fotografía. Así que, bueno, atención a aquellos que por ahí lo que tienen es un celular. Bueno, ¿y qué es lo que permite el curso, digamos? ¿Te permite acceder a qué conocimientos? El curso arranca desde cero, o sea, está destinado para el que dice no sé nada de fotografía, bueno, desde cero arrancamos. Vemos todo lo que es exposición, manejo de cámara, esto como vos decías, hay muchos celulares que lo empezaron a incorporar, obviamente que no es lo mismo una cámara que un celular, pero el conocimiento, la información que se les da a los chicos y las herramientas que compartimos son para que puedan manejar tanto un celular como una cámara profesional. O si el día de mañana tienen acceso por ahí a comprarse una cámara, bueno, ya les queda el conocimiento también para poder aprovecharlo y utilizar esa cámara. También vemos todo lo que es composición, reglas de composición, cómo encuadrar mejor una foto, qué tenemos que tener en cuenta, cómo hacemos un retrato y todas estas cuestiones. Y bueno, dentro de lo que es el curso, aparte de la parte teórica, realizamos algunas salidas fotográficas para que los chicos puedan poner en práctica todas estas herramientas. ¿Folten? Sí, sobre todo también han estado recorriendo distintos lugares, han tenido la posibilidad de subir al reloj en la Municipalidad de Diamante. Ayer nosotros estuvimos realizando un móvil justamente desde Tierra Chaná y nos comentaron de que están viendo la posibilidad de poder acceder a uno de los puntos más altos, una de las torres, ¿no? Para poder tomar fotografía, ya sea desde una distancia más amplia, ¿no? Y sobre todo jugar con los zoom, que esto es muy bueno para el trabajo que están haciendo ustedes, ¿no? Sí, la verdad que las vistas que tenemos desde Diamante, nuestro río, nuestras barrancas, realmente son hermosas, nuestros atardeceres, no por ser diamantina, pero la verdad que son muy lindos. Y la idea también es aprovechar esto y los lugares que tenemos. En el primer curso hicimos una salida por todo lo que fue la reserva urbana, así que estuvimos ahí, los chicos hicieron fotos entre ellos, hicieron fotos y estuvieron practicando distintos esquemas de iluminación y demás, y terminamos esa salida en las barrancas de Diamante, viendo el atardecer. Y otra de las salidas que hicimos, tuvimos la posibilidad, como vos decías, Walter, de subir al reloj. La verdad que es algo hermoso, desde ahí arriba se ve todo, se ve toda la ciudad, se ve hasta Valle María, se ve al día protestante. Bueno, la verdad que las vistas son increíbles. Nos quedó pendiente, sí, ir al tanque de agua, que se ubica en los que son los terrenos de la colonia, del Hospital Colonia de Salud Dental, que bueno, por cuestiones climáticas y el tiempo y demás no se pudo, pero quedó pendiente y lo vamos a organizar con el nuevo grupo. Igual tenemos el compromiso de invitar a los chicos que hicieron el primer curso, porque obviamente no se lo quieren perder. Claro. Bueno, además, bueno, es todo muy interesante en el sentido de las distancias, los ángulos, las perspectivas que cada uno, digamos, tiene que tener en cuenta para obtener de esa fotografía el mayor efecto, ¿no? Porque eso también, ¿no? Porque, digamos, ¿qué busca la persona? Impactar con eso que logró captar, ¿no? Así que, bueno, me imagino que todo eso va a estar plasmado. ¿En cuántas semanas o cuántos meses, Eliana? Son tres meses. Tres meses. Tres meses. Sí, sí, sí. O sea, vamos a arrancar ahora el 30 de septiembre y le des terminar antes del fin de año, así que... Muy bien. Muy bien. Bárbaro, bárbaro. Y uno los ve, ¿no? Claro. El profesional que se toma el tiempo, ¿no? Porque se toma el tiempo, ya sea para con un paisaje de la naturaleza como también para las personas, ¿no? Es que es así. Es así, Nidia. Sobre todo, mira, tuve la oportunidad de poder comprarme hace tres años una Nikon 7000, que es una camarón, ¿no? Para los que conocen. Y vos sabés de que ahí es donde vos te das cuenta si realmente te gusta la fotografía o no te gusta la fotografía. Porque ese es el hecho de que uno, te vas a Córdoba, te vas a San Luis, te vas a Buenos Aires, te vas dentro de Entre Ríos y vos llevas la cámara para tener una linda imagen y un lindo recuerdo. Pero vos tenés que concientizarse que el que toma la foto o el fotógrafo disfruta del paisaje todo el tiempo con la cámara. Y ahí es donde vos te das cuenta de que decís, tengo semejante máquina, realmente disfruto, me gusta o no, porque a veces te perdés ciertas cosas y ahí te das cuenta si te gusta, a eso es a lo que me refiero. O sea, porque vos tenés que dedicarle un tiempo a eso para una buena fotografía. Sí, claro, para poder captar la mejor imagen, digamos, ¿no? Más cuando te capacitas, me parece, ¿no? Que ya sabés, ya estás en conocimiento de cuáles son las técnicas o las herramientas y obviamente que querés aprovechar al máximo. Bueno, ¿cuánto tiempo que te dedicas a la fotografía, Eliana? Y empecé a estudiar fotografía en el 2014, o sea que hace ya siete años. Hice eventos, mucho tiempo, y desde hace dos años y medio me estoy dedicando casi de lleno a lo que es fotografía de familia. Hago embarazos, recién nacido, bebitos, chicos, en general lo que es la familia. Incluso ha preparado algo, mira, eso debe ser algún escenario lo que tenés de fondo seguramente, ¿no? Estoy realizando las sesiones del Día de la Madre estos días. Por eso estoy acá en el estudio con todo este escenario que me ha ayudado a armar una chica decoradora amiga que trabaja conmigo. ¿Y eso de qué se trata, Eliana? ¿La gente va, pide fotos especiales? ¿Cómo se vende eso? ¿O simplemente los hijos regalan algo para las madres? Las dos cosas. En realidad es una tanda de fotos en serie porque todas tienen este mismo escenario. Las hice ya el año pasado, me parecía que en un año tan difícil era un mimo para mamá, que se las merecían, porque mamá siempre es la que le saca fotos a los demás y nunca está ella, más que en una selfie. Y además me pareció que era un año súper difícil donde mamá había tenido que ser mamá, maestra, psicóloga y un montón de roles más y me pareció que era un mimo re lindo para ellas. Y creo que las chicas también así lo entendieron, vinieron con sus hijos, vinieron con su mamá, vinieron con sus abuelas, vinieron con sus bisabuelas, juntamos un montón de generaciones y es un recuerdo hermoso, más allá de la pasión que uno pueda sentir por una foto, como recién hablábamos del paisaje y demás, no hay que perder de vista el valor de la foto, que va más allá de un papel, de un archivo o de una simple fotito que vemos en el celular o en la compu, sino todo lo que implica. No sé si a ustedes les habrá pasado, a mí, miles de veces, que vemos una foto de cuando éramos chicos, por ejemplo, y quizás te acordás quién estaba al lado, una anécdota, algo que pasó, lo que comiste, y muchas otras cosas que no las ves específicamente en esa foto, pero que te traen un recuerdo y que tienen un valor especial. Y además, ni hablar, cuando en las fotos hay personas que ya no están con nosotros, y bueno, todo eso incluye un valor muy especial. Claro, no, no, y además... Y también lo que trato de transmitir a las familias que me eligen. Claro, no, y a veces ves las fotos, ¿no?, de personas, de los seres queridos que ya no están, y es como que te lo trae, te lo trae a la actualidad, te lo trae a tu realidad, ¿no? Y es simplemente ver la foto, ¿no? Siempre tuve una pregunta, ¿no?, a todos los fotógrafos, porque ¿desde qué tiempo o hace cuánto que comenzamos a sonreír en las fotos? Porque las fotos, si uno empieza a ver fotos de los abuelos, de fotos de familia, estaban todos serios. O sea que yo creo que no hace mucho que empezó Eliana a sonreír la gente en la foto, ¿no? Y bueno, eran distintos los métodos. Imagínate que antes para sacar una foto, los tipos de cámara, los primeros tipos, vos tenías que estar quietito un montón de tiempo, porque eran de larga exposición las fotos. Ni respirar. Todo eso. Hoy es un clic. Claro, claro, claro. Me dio como que te tenías que petrificar allí, ¿no? Que no podías ni respirar siquiera. Bueno, Eliana, muchas gracias por esta información. Aquellos que quieran, ya saben, entonces arranca el próximo 30 de septiembre allí en Diamante. Gracias. Sí, los invito a todos a participar, les agradezco a ustedes también por la difusión y para inscribirse tienen que hacerlo en el área de la juventud de Diamante. Muy bien, gracias Eliana, buena semana, que siga bien. Muchas gracias.